Presento a Smiley Sí, Smiley justamente se me cruzó delante Y se subió a un árbol Y andaba echando party Y dije, no, vato, necesitas un doctor primero Y luego vamos de fiesta Ve esta cosa hermosa Uy, tienes como tres meses, me dijo la doctora, campeón ¿Y es niño o niña? Vamos a ver Eres niña, una gatita hermosa No, ¿saben cuánto pesas, Smiley? ¿Qué? ¿600 gramos? ¿300 gramos? 625 gramos No tiene lesiones Ni pulguitas, oye, muy bien Tuviste mucha suerte ¿Eh, mi gatita? Oye, Smiley, te vas a quedar aquí un par de horitas ¿Ok? Te van a hacer unos examencitos Desparasitada Y te van a dar algo de comer ¿Oíste, flaca? Pues, muchachos, es una gatita Se llama Smiley Y se va a quedar aquí un par de horitas La verdad es que no tiene nada No tiene pulguitas La van a desparasitar La van a hacer un examen de leucemia Y el otro de gatitos Que no puedo decir el nombre Si no me censura aquí TikTok Pero bueno, Smiley está en adopción Si lo quieres adoptar, por favor, escríbeme Y con mucho gusto le podemos encontrar una casita A esta gatita preciosísima Y si quieres apoyar a Smiley Los datos están en mi perfil Realmente no importa la cantidad Siempre y cuando lo hagas de todo corazón Bueno, muchachos, en los que esperaba a Smiley Vine al súper a hacer cosas de papá Cosas de papá responsable Entonces ya pasaron un par de horas Y vamos por nuestra gatita Hermosísima ¿Me acompañas? ¿La pasamos para acá? ¿La teníamos acá? Le hicieron una casita Smiley Hola, flaca ¿Cómo estás? ¿Estás lista? ¿Sí? ¿Nos vamos? Vean esta cosa, muchachos Paquetería Paquetería, gatuna Expresa a domicilio Vean esta cosa Ya me la voy a llevar a mi casa Tenía un poquito de pulguitas Pero ya se la quitaron Y tienen que venir aquí dentro de 10 días Para que empiece esta cosa Con su ciclo de Desparasitación Y vacunación Si quieres adoptar al pequeño Smiley A la pequeña Smiley Me contactas a mi Instagram Que es Fundación Waitzaman O bien a mi correo electrónico Que es Fundación Waitzaman Para que juntos Le podamos dar una nueva vida A esta pequeña gatita Toda guapísima Entonces, ¿qué dices? ¿Lo adoptas?